La primera vez que recuerdo haber visto a Eric Lidl, estaba corriendo. Aún no recuerdo la forma en que se esforzaba por dar cada paso. Nunca olvidaré ver correr a Eric Lidl. Jamás. Eric Lidl estaba corriendo para salvarme la vida. ¡Auxilio! ¡Ayúdenos! La primera vez que recuerdo haber visto a Eric Lidl, estaba corriendo para salvarme la vida. En la China tenemos un proverbio. La vida es como un pliego de papel sobre el cual deja su huella todo aquel que pasa. Les contaré un relato. Un relato de un hombre llamado Eric Lidl y en la manera que cambió mi vida para siempre. No tenía los ojos rasgados, ni el cabello negro y grueso. Era rubio, de ojos azules y más blanco que la nieve. Pero había nacido en la China y la China permanecería para siempre en su corazón. ¡Ese niño me llevó a la tumba! ¡Eric! 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 ¡Corre! ¡Como el viento! ¡Bravo, Eric! ¡Oh, James! Nunca se sabe, Mary. Quizás esa velocidad lo saque de un apuro. ¡Y la obra del Señor! ¡Ah, mi querida Mary! El hombre propone, pero Dios ciertamente es quien dispone. ¡Eric! ¡Vamos! ¡Persígueme, persígueme! Alguien dijo que una rama joven es capaz de doblarse incontables veces. Soplaban vientos de cambio y, al igual que muchos otros hijos de misioneros, a Eric lo enviaron a estudiar a Inglaterra cuando cumplió los seis años. ¿No vienes tú también, padre? Pronto iré a visitarlos a ti y a tu hermano, Eric. Pero por ahora, Dios nos necesita aquí, en China. Nos ha llamado a trabajar en este país. Entonces, algún día yo también regresaré a China a trabajar por Dios. ¡Vamos, Eric! ¡Exploremos el barco! El colegio le dio una buena educación. La vida misma se encargaría de darle otras lecciones que convertirían a aquel muchachito en un hombre. En primer lugar de esta carrera tenemos nada menos que al campeón nacional, Eric Liddle, damas y caballeros. ¡Allí va! Ese muchacho tuyo no tiene estilo. ¿Qué clase de entrenador eres? Este hombre es tan veloz que gana carrera tras carrera. Y... ¡Caramba! Liddle acaba de tropezar y... ¡Uy no! ¡Impresionante! ¡Eric Liddle retorna a la carrera! Pero... Ya es imposible que gane. Pero míralo. Increíble, pero cierto, damas y caballeros. Liddle los alcanzó. Agita los brazos. Extienden las piernas. Mira hacia el cielo. Y sale disparado como una bala hacia la venta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te lo dije o no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sorprendente! ¡Signor Markechik! ¡Lo logró! ¡Entró al equipo! ¡Pero claro que lo logró! ¿Qué esperabas? ¿Cómo lo haces, Eric? ¿Yo? Bueno, es que detesto perder. ¡Ja, ja, ja! No, en serio. Corro lo más rápido que puedo durante la primera mitad. Y después... ¿Después qué? Le pido a Dios que me ayude con la segunda mitad. Parece que te ha ayudado al llegar hasta los Olimpiados de París. ¿Qué? Los 100 metros planos en las Olimpiadas. ¡Eric, tú fuerte! ¿Clasifiqué? ¡Las Olimpiadas! Eric, eres un ganador nato. Serás campeón olímpico. ¡Por Escocia! ¡Por Inglaterra! ¡Ja, ja, ja! ¡Menudo problema! ¡Me temo que nos hayamos topado con un pequeño inconveniente! Estamos hablando de una decepción nacional. Nuestro campeón nacional, Eric Lidl, quien tenía la victoria asegurada y pudo haberle conseguido la medalla de oro a Inglaterra, resulta que ahora se niega a participar en las próximas Olimpiadas porque... La carrera cae en un día domingo. ¡Ay, quiénes lo califican de vergonzoso! ¡Traytor! Así lo han apelado. Una desilusión para su pueblo, como lo declaró el miembro del Comité Olímpico. ¡A mi juicio la patria viene primero y Dios en segundo! ¡En ese orden! ¡No puedo participar! Tranquilo, Eric. Debes pensarlo bien. Ser... Para mí, lo único razonable es hacer lo que Dios quiere que haga, Tom. Pero, por favor, estamos hablando de las Olimpiadas. ¡El sueño de todo atleta! Lo entiendo perfectamente, Tom. Pero Dios está en primer lugar. El atletismo viene después. Escúchame, Tom. Aprecio lo que has hecho por mí y lo último que quisiera es defraudarte, pero... Le prometí a Dios que daría lo mejor de mí. Y lo mejor... Es obedecer. Sé que no tiene caso discutir contigo, Eric. Pero... Opino que si lo que quieres es honrar a Dios, tienes la oportunidad perfecta para hacerlo delante de tus narices. Dios tiene sus caminos, Tom. Y yo no los pongo en tela de juicio. Si eso me cuesta las Olimpiadas, pues que así sea. Lo siento mucho. Entonces, algún día yo también regresaré a China. Regresaré a China. Opino que si lo que quieres es honrar a Dios, tienes la oportunidad perfecta para hacerlo delante de tus narices. Algunos opinan que te estoy desobedeciendo. Otros me llaman traidor. Pero, Señor, ¿acaso no debo honrarte obedeciendo tus mandamientos y guardando el día de reposo? Padre, sé que no soy gran cosa, pero te amo. Y quiero entregarte todo lo que me has dado para tu gloria. Acá o en la China, ya sea que me admiren o me desprecien. Señor, lo que tú quieras. Heme aquí. ¡Eric! ¡Eric! ¡Despiértate! ¿Qué? ¡Eric! ¡Eric! ¿Tom? Pero, ¿qué hora es? ¡Es hora de empacar, Eric! ¡Es hora de eso! ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Tom? ¡De los 200 metros planos! ¡No se corren el domingo! ¡Y el comité ha dicho que es eso mismo! Ha dicho que no solo participarás en los 200, sino quizás también en los 400, ¡oh, Eric! ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Lo que estoy diciendo, señor Lidl, es que usted participará en las Olimpiadas. ¡Iras a las Olimpiadas! ¿Qué? Pero si no he entrenado para esas dos carreras y... ¿Qué importa, compadre? Habrá que entrenar. Nosotros mismos te prepararemos. Porque vamos a las Olimpiadas. ¡A las Olimpiadas! ¡Silencio! ¡Ah, cascarrabias! ¡Guarde usted silencio! ¡Eric Lidl irá a las Olimpiadas! ¡Ja, ja, ja, ja! Reza el viejo refrán. La travesía de mil millas comienza con el primer paso. Y para Eric, eso es justamente lo que significaba seguir la senda de Dios. Dar un paso a la vez en... las Olimpiadas. Con un calor achicharrante en este verano parisino, los corredores se preparan para la carrera de los 400 metros planos Compitiendo en el evento, Imbach representando a Suiza, Kurt Taylor y Horacio Fitch por los Estados Unidos Y los representantes del Reino Unido, Guy Butler y Eric Liddell El campeón nacional escocés que se negó a participar en los 100 metros planos Su especialidad por llevarse a cabo en el día domingo No hay grandes expectativas para él Los 400 no son... La Biblia dice Yo honraré a quien me honra A vos, Mark ¡Puede! Se aproximan ya la última curva Y le pido a Dios que me ayude con la segunda ¡Ganaste, Eric! ¡Ganaste, muchacho! Eric Liddell, Eric Liddell, damas y caballeros, ha ganado la carrera, el competidor menos esperado Eric Liddell se adjudica a la medalla de oro por los 400 metros planos ¡Espectacular! ¡Qué carrera! ¡Y sigue triunfando! ¡Basta con que participe en una carrera para que se haga con la medalla! Un hombre ocupado que siempre vive ocupado, carreras, reuniones, discursos, Eric Liddell causa sensación a nivel nacional Reza un proverbio chino El fuego prueba al oro Y el oro prueba al hombre Si la gente pensó que Eric sencillamente había cambiado de idea respecto a su carrera deportiva Cuando decidió irse de Inglaterra Se equivocaron por completo Eric corrió para Dios en París Y ahora Dios lo llamaba de vuelta a China Eric sencillamente seguía a Dios con el mismo entusiasmo con que corría Eric había honrado a Dios Y ahora Dios lo honraría a él Ha llenado estadios con sus victorias Y auditorios con incontables personas interesadas en escucharlo hablar de Dios Y ahora, en la cúspide del éxito Eric Liddell decide dejarlo todo atrás Señor Liddell, disculpe ¿Nos traerá más trofeos? Señor Liddell, ¿seguirá compitiendo en la China? Ah, jovencito El señor me ha pedido que corra otro tipo de carrera ¡Cristo para las naciones! Porque todas las naciones necesitan a Cristo ¡Que te vayas muy bien! ¡Adiós! 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 Eric regresó a China como misionero y educador Y a los pocos años contrajo matrimonio No mucho tiempo después, Japón invadió a China Causando grandes cambios en el país Esto ya lo he vivido antes Tal vez porque es igual a su padre Corre que te corre Y eso me recuerda, mi amor Es hora de irnos para el estadio Me toca correr para el colegio ¡Qué curioso! Llevo años como maestro en este campo de misión Y Dios aún me hace correr Y bueno, es una buena manera de acercarte a tus alumnos chinos Piensa en cuántos han conocido a Dios por medio de nuestra obra ¡Pastor Lidl! Vení la ola al estadio ¡Nosotros a hacer! ¡Viva! 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 ¿Cómo se dice? ¡Ra! 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 Son el futuro de China Es su futuro lo que me preocupa Circulan rumores de que los japoneses invadirán antes de lo que se esperaba Por dentro del complejo extranjero estaremos a salvo Contamos con la protección de Europa Gracias a Dios Sus alumnos disfrutaban ver a Eric correr Eran tiempos de verdadero gozo para Eric Hasta que la invasión se convirtió en plena guerra Listo ¡Vámonos acá! ¡Corran! 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 ¡A complejo! Están profundamente dormidos ¿Qué crees que...? ¿Qué crees que...? Creo que debo quedarme Pero tú y las niñas Pienso que lo mejor será que... Eric Little Eres mi esposo Mi lugar es a tu lado Dios nos ha llamado a este lugar Y hasta que Él nos indique lo contrario Aquí nos quedaremos En familia Dios cuidará de nosotros ¿Qué sucede, Eric? Me han pedido que vaya a ayudar a los heridos de las zonas aledañas en el hospital de Xiaochan Tendré que ausentarme por un tiempo Creo que Dios quiere que vaya Pero, ¿y el ejército japonés? Lo sé Pero estamos acá para ayudar a los chinos Y los están atacando Y los aldeanos necesitan ánimo y ayuda Hay informes de que muchos están padeciendo He escuchado decir que... Cuando todo es oscuridad Hasta la más diminuta luz puede verse a kilómetros de distancia Morir Quiero morir Yo estaba al borde de la muerte Hasta que Eric Me encontró Morir Eric Se arriesgó para ayudar a los heridos Necesitamos ayuda Mientras que su familia permanecía en una zona segura Él me llevó a un hospital Eric me salvó Pero yo solamente deseaba morir Tranquilo Toma Esto te ayudará a sentirte mejor Yo debo Yo debo Está muy mal helido Espada coltal profundo Hombre molil Este culal Helida profunda Así es, Wen Le tomará mucho tiempo recuperarse ¿Y cómo sigue el paciente? Mucho mejor Necesita el descanso Pero mucho mejor Ni hao más, Yushu ¿Por qué son Leil, hombre estúpido? ¿Qué? Solo hombre estúpido hace el trabajo estúpido que tú haces Tonto Hombre estúpido Seguramente inútil en tu país Por eso venir a nuestro país a ser nuestro siervo Él no tonto Él y yo salvar a ti Y a otros más Traer a todos aquí Decir gracias Sin queja Permitir que le hable así, señor Lido Me han llamado peores cosas, Wen ¿Qué por qué él está aquí? Porque es un perdedor Paga cacahuates Compra monos ¡Ja! Plobelvio chino Yo decirlo uno a ti Labios de burro no van en boca de caballo Pero tú, labios de burro van muy bien contigo ¡Wen! ¡Ja! ¡Quiero irme! ¡Déngle sal a mi casa! ¡Aquí no habéis chinos! ¡No sirve! Aquí todo malo hace frío Tengo entendido que sabes pintar Nos vendrían bien unas cuantas pinturas en este hospital Algo hermoso que alegre este sitio ¡Qué lele hermoso! ¡Qué lele alegre! ¡Ahí está alegre! ¡Pintura bonita! ¡No más que pintar! ¡Qué lele tu pintura! ¡Aquí tu pintura, hombre estúpido! ¡Aquí nuestra pintura! ¡Debieron dejarme morir! ¡No! ¡Debieron dejarme morir! No preocuparse, Pastor Lidl Pronto deshacernos de él Deshacernos de hombre ingrato Su herida casi sana ya No, Wang No es la herida lo que me preocupa Tiene una herida mucho más profunda ¿Qué? Dios nos tiene una paciencia infinita, Wang Y nosotros debemos tenerle paciencia a Hugh Shoo también ¿Dónde él sombra estúpido? Estamos quedando sin Calvón Señor Lidl Él se ofrece a Hill Buscar para el hospital Pero ese viaje es peligroso Soldados detené el extranjero Señor Lidl sabe eso Pero sabe que necesitamos Calvón mucho, mucho Él no tiene familia No ten él nada que perder No, no Ten él esposa y dos hijas Es el hombre de familia feliz El campeón y él En su tiela ¿Por qué hace él esto? ¿Por qué él aquí no queda junto a su familia? Yo no comprendí a este hombre ¿Por qué hace él algo así? Tú gustar proverbios Tengo uno Hombres, no encender vela Y pon él donde nadie la ve Si no, pon él en caldelo Para alumbrar toda la casa Señor Lidl, él enseñarme ese Jesús, luz de Dios Llena el corazón de Señor Lidl Jesús venire y enseña el amor de Dios a todos los hombres Señor Lidl, hace igual Que Jesús y enseñala a mí Y ahora, mi corazón está lleno de luz Y amor de Dios Tú más loco que hombre loco Tú más loco que hombre loco Dios los guía Idiota se junta con idiota Ahora, ahora tené dos Tuplo en vez de uno La iglesia sáme y salvo Tienes una familia hermosa, Hyushu Deben extrañarte mucho Hyushu Listo, Eric, vámonos Nos esperan varias horas de viaje Antes podrán ver a sus familias Gracias, Harry Vámonos Bienvenido de vuelta, Señor Lidl ¿Dónde es, Señora Lidl? Yo pensé que... Ir a traer familia No, Wang No traer Llevar Las llevé a un barco Las he mandado de regreso Para que estén a salvo Ya no están aquí, Wang Se marcharon Pero, Señor Lidl ¿Por qué no ir con ellas? ¿Por qué quedal? Porque quedal para ayudarnos Porque... Él amala a nuestra gente Hyushu Tú, buen hombre Das mucho por nosotros ¿Qué sucede, Hyushu? ¿Sabe el por qué no querer vivir más? ¿Sabe el por qué? Antes, yo, hombre feliz Tener buena esposa Y buenos hijos Y familia feliz Tener buen trabajo Y casa Llega a guerra Perdendo todo Mi mujer Mis hijos Todo Perdendo todo Los japoneses llegaron Y me pidieron Que me inclinara Ante ellos Yo decir ¡No! Esame Esame Nosotros, chinos Solo inclinar Por respeto Yo no agachar Ante ellos Esame Yo escupí En su cala Tomar la espada Y cortar mi cabeza Ha sufrido mucho, Hyushu Siéntalo de tu familia Yo no lloré al poleso Hace tiempo que agotan Todas mis lágrimas Lloré porque yo Pensé en lo todo Y tú Todo Tú lo has entregado Todo por amor Tú perderlo todo Por mí Perderlo todo Por mí Lo pierdo todo Por ti Tal como lo hizo Jesús por mí Justo como lo hizo Jesús por mí ¿Qué celo es el ruido? ¿Qué sucede, Wong? Hospital evacuado Japoneses venil Y celal todo Obligal a todos los extranjeros a irse Le iglesalos todos a zona extranjera ¿A todos? Sí Él ya no está aquí Señor Nido Se fue En un sorpresivo ataque aéreo Una flota de 350 aviones japoneses Descendieron ayer por la mañana Sobre la isla hawaiana de Uahu La devastación y las pérdidas humanas son incalculables Se estima que han muerto Los extranjeros se convirtieron en enemigos de la nación Y fueron trasladados a un campo de concentración Irán por grupos Cada grupo partirá el día que se le ordene Eric Liddell fue forzado a irse ¡Suscríbete! ¡Yushu! ¡Señor Eric! ¡Señor Eric! ¡Yushu! ¡Oh, señor Liddell! Soy tan feliz de verlo ¡Tan feliz! Ok Esto, esto es él para usted Para usted, señor Liddell Pintula de Sil Pueblo que vivía en oscuridad Vio gran luz A pueblo que vivía en sombra de muerte Vino gran luz Eso decirle en la Biblia Ahora yo veo en la luz de Dios ¡Ukoke, Gaiji! ¡Ukoke! Dios te guarde, Yushu ¡Cómo te guarda a ti! ¡Señor Eric! ¡Señor Eric! ¡Un chino solo se inclina ante quienes les peta, señor Eric! ¡Chinos de Sil! ¡Cuando inclinal! ¡Inclinal! ¡Hasta abajo! ¡Sacaré! ¡Resaré por ti, Yushu! ¡Resaré! La primera vez que recuerdo haber visto a Eric Liddell Estaba corriendo Corría por Dios Vivía por Dios Y estaba preparado para seguir a Dios A donde sea que lo guiara En la China solemos decir No puede el agua lejana Apagar un fuego cercano Nuestro país era como un desierto Eric Liddell Vino a traernos agua de vida Aquí No ganó ninguna medalla de oro Pero nos ganó el corazón Y por eso Para algunos de nosotros acá en la China Eric Liddell Será siempre Un campeón Muchos de nosotros nos quejamos De que nos falta algo en la vida Porque nos conformamos con algo que no es lo óptimo Yo les presento lo que considero lo óptimo El merecedor de nuestra plena devoción Jesucristo Él es el salvador de chicos y grandes De jóvenes y ancianos Y Él Solo Él Es capaz de hacer aflorar lo mejor en nosotros Señor Eme aquí Eric Liddell Estuvo preso durante dos años en el internado de Weixian Junto con otras dos mil personas Incluidos 327 niños Hasta su muerte por un tumor cerebral En enero de 1945 Cuando se dio a conocer la noticia de su muerte Se celebraron servicios conmemorativos por todo el mundo En eventos deportivos Cultos religiosos En colegios y universidades de muchos países Su triunfo olímpico Al igual que su fervor religioso Quedaron retratados en la película Carros de Fuego Que ganó el Oscar a Mejor Película En 1981 Los sobrevivientes del campo de concentración Relataron innumerables anécdotas sobre su continuo servicio al prójimo Y la influencia que tuvo en la vida de los internos Se han nombrado escuelas e instituciones en su honor Y muchos atletas se vieron influidos por sus fuertes convicciones Su legado en la China Un país que poco después de la guerra se cerró al evangelio Fue permanente En el lugar donde se herejía el internado para prisioneros Ahora yace un monumento a Eric Liedel Un hombre cuya obediencia sincera Y amor a Dios Aún siguen dando testimonio Hasta el día de hoy ¡Suscríbete al canal!